Hola, yo me llamo Daniel. ¿Qué habéis hecho? Julio. Que se duerme bien y se baja. Cuando se mueve, ¿cómo lo moveis? Con este pelo. Si le damos al A, se vuelve. Y si le damos al B, se duerme. Se duerme. Volver a dar, ¿eh? Y le damos al A y se levanta. Y si le damos al B, se duerme. Con eso contraigo, ¿no? Si. Muy bien.